ya ahí estamos en el colegio de mob o no? si po! ahi esta chiqueo kageyama po weon grande mob grande mob weon bacan ojala que aparezca que sea relacionado con la serie aparezcan todos los personajes sería muy bueno teléfono a ver quien llama po weon al ataca sensei weon que buena hola soy de la sama y sean todos bienvenidos al gamer pobre hola chicos que tal el día de hoy como ven ya tenemos un juego de mob psycho 100 si no conoces la serie y a lo mejor te suena one punch esta serie es del mismo creador the one y vamos a entrar al juego a ver que tal vamos a poner nuestro nombre porque se yona nico no se quien carajo es vamos a poner de la sama porque obviamente ese es minic y vamos a darle a aceptar a que por que de buen te ha tomado mi nombre weon ah de ver aquí hice una prueba jajaja pero si le pongo de la weon la hace mono fantástico weon viste eso es lo que pasa cuando uno hace unas pruebas antes y deja la cagada weon ven que el cacho chiquillo bueno y corriendo esforzándose y partimos directamente con rey en arataca bueno el gran sensei demo es un chiste está serio chicos bueno si ustedes no han visto esta serie el juego es hasta el momento bastante similar sigue por lo menos lo que es el argumento de la serie aquí nos deberíamos encontrar entonces con el primer fantasma que pilla mob y es el que atravesaba la cabeza de sus víctimas en el techo y esta pareja nos contrata y vemos a nuestro sensei weon con todos sus poderes activados sus poderes psíquicos que buena weon que gran detalle hoy está estas letras que están pasando aquí hay actos de gente que está jugando y está pueden escribir weon me imagino que por ser una beta weon porque esta es una beta la gente puede mandar su opinión del juego para que simple y llanamente tener una comunidad de gente que está jugando ya que este juego es un tipo gacha donde tú sacas espérate que esta parte es buena weon el el poder de ataca weon y tirando sal de mesa weon puta que la caga weon el sensei weon que pao weon no 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 ya la adelanto nomás que no te llevo como weon bacan viste lo cierto es igual que la serie chicos si no han visto la serie se la recomiendo al 100% ay enfermarse en verano es lo peor que te puede pasar weon no se lo doy a nadie yo lo único que espero es no caer en cama no porque estar con fiebre y con todo este calor es horrible bueno mientras carga aquí les voy a contar que la serie es muy recomendable es muy buena si les gustó one punch weon van a disfrutar mucho esta serie esa es la historia de Shigeo Kageyama que es nuestro protagonista que tiene poderos psíquicos y tienen que verla weon no no les puedo contar mucho más a pesar de que aquí se van a spoilear un poquito la serie es muy entretenida muy divertida parte muy lentito bajito weon y termina weon con todas unas peleas épicas buenísimas así que bueno les voy a explicar cómo bajar el juego para los que no saben y no lo han hecho nunca antes les voy a dejar ahora explicado cómo es el proceso de descarga del juego pero 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 antes de eso por favor invito a todo el mundo que está viendo este vídeo a que se suscriba al canal que le den like y si pueden compartirlo mucho mejor ya ahora sí vamos con la explicación de cómo descargar este juego y jugar la beta ok entramos a la aplicación tap tap vamos a la lupa que está acá arriba escribimos mob y le damos aceptar esperamos que cargue un poquito ah se me fue ahí está mob psycho 100 el juego acá arriba entramos y esta es la beta mob psycho 100 psychic battle esa 711 megabytes y ya está listo para descargar nada más ni nada menos que nada más que nada menos y como ven es así de simple la descarga del juego chicos voy a aprovechar ahora que está cargando el juego les voy a dar un poco de mi primera impresión sobre el juego el juego en sí es un juego bastante cómo decirlo del estilo de los juegos de gacha o sea va a depender mucho de la suerte que tengas para poder sacar algún buen personaje y el juego por ese lado es bastante tacaño hay que decirlo el juego gráficamente está bastante bien es un juego correcto puedo decir que juegos que he visto con mejores gráficas el juego tiene detalles muy buenos sobre todo para los fanáticos de la serie van a ver personajes que aparecen en la serie van a ver pequeños guiños van a ver cosas que no se han visto en la serie como el clip que acaba de pasar que yo por lo menos no recuerdo haberlo visto en la serie puede que sí puede que no porque ya son dos temporadas y no recuerdo todo pero el juego en sí volviendo al juego siento que peca mucho con el tema de la historia el diálogo se hace un poco pesado es mucho mucho diálogo de hecho es muy común de que uno tenga que adelantar en la escena al menos que obviamente quieran leer todo el juego en sí el idioma más cercano a lo entendible para nosotros es el inglés al menos que usted sepa coreano japonés en chino porque es el idioma que trae extra como ven los menús son bastante bonitos recordar que estamos en una beta algo que sí me molestó del juego es la música no trae música que sea similar a la serie me molestó no haber escuchado el opening de hecho lo que yo puse de opening es un remix que encontré yo no es que el juego venga con esa música y me molesta porque al final es algo distintivo de la serie así que bueno esa es mi pequeña opinión y este es el vídeo que les tenía el día de hoy para mostrar y descargar la beta de mob psycho 100 un juego que para los fanáticos valdrá la pena si usted no es tan fanático puede probarlo obviamente siempre hay libertad para eso pero se lo recomiendo mucho más a la gente que es fanática de la serie ya y con esto llegamos al final del vídeo espero que descarguen el juego que lo hayan disfrutado el vídeo a pesar de que fue un vídeo súper cortito espero poder estar compartiendo con ustedes también un poco más de material algo más seguido la verdad este último día ha estado un poco complicado para subir material pero voy a seguir subiendo estoy haciendo también material para mi canal secundario de de las amas les dejo acá arriba el link por si acaso no lo conocen canal de tecnología y enfocado en celulares principalmente así que chicos bueno me despido suscríbanse denle like compartanlo si pueden y nos estaríamos viendo en otra oportunidad se me cuidan nos vemos adiós y